Con la chismita que me está firmando ya Con mis ojos en sangre, por llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós, porque dicen que yo Busco en ti tu riqueza Me han prohibido quererte, sin saber que me muero Sin saber qué valor hay en todo mi amor Vale más que el dinero, como sangre en rosa y sin la flor Así sangra mi herida, arrancarme del pecho este amor Es cristal de la vida, que castigo terrible Me han prohibido quererte, más te juro ante Dios Respetendo otro amor, más allá de la muerte Me han prohibido quererte, sin saber que me muero Sin saber qué valor hay en todo mi amor Vale más que el dinero, como sangre en rosa y sin la flor Así sangra mi herida, arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida, que castigo terrible Me han prohibido quererte, sin saber que me muero Me han prohibido quererte, más te juro ante Dios Defender nuestro amor, más allá de la muerte También siempre en rosa y sin la flor Muchas gracias Muchas gracias Hugo Llega Torre, desatado señores Qué placer Con su representante ahí Está abençada